Odeca es de Pico 500 años hemos sufrido la opresión de nuestra raza Pero aquí, entre nosotros Vamos a parar ese desmadre Porque esta tierra es de nosotros Sangre por sangre Patas Matar o morir son las reglas de la calle Yo no pienso huirse, ese alma despapalle Cuentan que el cerrito no puede salir Porque te puedes morir, la muerte te encontrará De ella no puedes huir, no veo, no escucho y me callo Si abro el hocico la muerte la hallo No soy perro viejo pero en esto tengo callo Conozco varios putos que se la dan de mafiosos Pero lo único que tienen es la cara de babosos Ayadan diciendo que trabajan con la maña Pero esos pinches locos no saben jalar una metralla Conozco a los raperos que se creen de calle Pero no son leales ni a sus familiares Dice que su primo canta mal pero este joto Que se cree el rey del rap A huevo, vengo de nuevo En catarrola le echo más huevos Yo sé carnal que esto no es un juego Unos raperos de ahora no saben de qué cantar Solo hablan de fumar y volar Solo de lo que era que se fuma la chora Homie ponte chido y tu vida valora Que no estás viendo que tu rola la están escuchando los más chicos Ellos están oyendo lo que estás diciendo Que fumas, que tomas, que es eso homie Empieza por cambiar esos versos Calma la bato me estoy aburriendo En todas tus rolas hablas de lo mismo Guacha todo lo que tiro Sin fumar una sola bacha Se deja caer y en corto retacha Por ahora, esto es de Cora Ya llegará el día La hora que gane dinero Para ayudar a mi familia Aunque con dinero y sin dinero Seguiré siendo el mismo perro El amor al rap no se me va a quitar No voy a dejar que me piso Tienes y van a chingar Les daré de qué hablar Se creen muy felones Bola de bocones En el rap los tumbo Aunque estén locochones En el rap los tumbo Aunque estén locochones Uno de estrellos aquí sigo No se confunda mi amigo Solo Dios es el testigo De lo que pasa conmigo Sigo escupiendo mis letras, mis rimas Aquí fue donde encontré una salida En esto del rap relatando mi vida Cerrando la boca a los que hablan Y no saben nada Sin importar lo que hablen de mí Escribe una rola y la monta en un beat Reviento la base Pase lo que pase Si va por delante Es posible que lo alcance Guacha el veneno que escupo Seguiré aquí hasta volverme Rujo yo no quiero Lujo yo no quiero Fama yo quiero dinero Pa' darle a mi mamá Hay muchos que me quieren ver caer Pero no van a poder Se me van a joder Los que se alejaron No vayan a volverme Quieren ver caerme Quieren ver morir Pero me vale madre Yo voy a seguir adelante Sin bajar los guantes Me gustó un chingo Esto de ser cantante Relata mi vida De lo que viví antes Y lo que estoy viviendo Los pies siguen en el suelo Y yo sigo en el juego Por más que lo quieran Del rap nunca me alejo Yo no lo dejo No quieran meterse pendejo En la lona tirado Yo lo dejo Tu rap habla de lo mismo Es pura proscria Si no hablas de drogas Mejor no cantaría Y apele bajando a tu pedo Dices que pa' esto no sirvo No puedo Bájate del avión Bájate del vuelo Con mi yo canto Desde antes De que muriera el abuelo Me chingue la base Yo solito No ocupe de moda No ocupe de crico En solo dos días Terminé este escrito No es que me crezca Solo le doy en su madre Al cabrón que se lo merezca Lo atasco de flow Con dos, tres versos Lo manda al panteón Lo manda al panteón Lo atasco de flow Con dos, tres versos Cabrón No es Zamora Reventándola de nuevo Pa' que vea carnal Que esto no es su juego Lo atasco de you